Continuamos con esta jornada y en esta segunda etapa, más allá del gusto de tener a dos amigos en la mesa, dentro de estos 75 años que ha crecido AIDIS, ha migrado y ha ampliado sus horizontes hacia nuevas ciencias ambientales y hacia el tema de los residuos. En esta oportunidad vamos a hablar de residuos peligrosos. Tenemos aquí a mi izquierda al ingeniero Gustavo Solari, amigo y socio de DIRSA, y a Mario Corti que está en ese mismo proceso. Va a ser amigo y socio de DIRSA. Eso nos va a hablar un poco como en representación de lo que es la Cámara y también nos va a mostrar el actual panorama de los residuos peligrosos, que es una de las corrientes que a veces no tenemos tanto conocimiento porque un poco no está tan cerca nuestro. Sí, en los procesos industriales, tal vez algunos estamos más cerca de esa situación, pero nos va a contar un poco qué es lo que sucede en los residuos peligrosos en nuestro país, haciendo un poco el nexo entre lo que nos habían contado también en nuestro guinario que llevamos a cabo durante la pandemia. Así que bueno, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo quiero agradecer la invitación. La verdad que es un orgullo y un placer participar de este evento. Bueno, 75 años de ahí, es una institución pionera en temas ambientales. Así que a su presidenta y a todos les agradezco que nos hayan invitado. Bueno, la idea de hoy es un poco presentarles el estudio que se hace con la Universidad de Rosario y con la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Económicas, en relación a los residuos que se tratan en el país. Nosotros en el año 2000, perdón, hago una aclaración. La presidenta de la otra Cámara, lamentablemente, por el cambio de fecha, no pudo estar presente, pero le manda sus saludos y les agradece también la invitación. CAISPA y CATRIES, o sea, la Cámara Argentina de Industria, Tratamiento y Protección Ambiental, de la cual yo soy el presidente, y CATRIES, de la cual es el presidente la señora Claudia Kalinek, en el año 2017 hicimos un pedido de informes al COFEMA, porque queríamos saber cuál era la cantidad de residuos que se trataba en el país sobre el total que se generaba. En ese momento no nos dieron ninguna información, por carecer de esa información. En el año 2018 organizamos un evento donde participaron las autoridades de nación de ese momento, a la cual le hicimos el mismo pedido, y la gente de nación nos comentó que le habían solicitado la información a las 23 provincias, y que solo una le había contestado, y que le había contestado que no tenían los datos. Parece cómico, pero es la realidad. Ante esta situación, lo que hicimos en el año 2020, es contratar a una consultora privada, la consultora SEM, que llevó a cabo el estudio. Ese primer estudio arrojó el dato de que en el país se trataban el 21%, estoy hablando de residuos patogénicos, residuos industriales no especiales o no peligrosos, según la legislación, residuos especiales o peligrosos. Arrojó quedado un 21%. Nosotros con ese estudio fuimos a ver a las autoridades, les tengo que ser muy sinceros, las autoridades lo tomaron como, bueno, que era un estudio contratado por nosotros, seguramente eso no eran los números reales, la verdad que no tuvo la llegada que nosotros pensábamos que iba a tener, fundamentalmente porque estábamos haciendo un trabajo que entendíamos que dependía del Estado, pero que no se hacía. Ante esta situación, decidimos, en el año 2021, firmar un convenio de colaboración, como les dije, con la Universidad Nacional de Rosario y con la UBA Ciencias Económicas, de cual, acá el licenciado Corti es parte de UBA, ella se va a presentar y le va a decir quién es, pero es activo actor de esta situación, empezamos a hacer los estudios con la Universidad y arrojaron valores inferiores al 21%. Nosotros tenemos informes bimensuales de la cantidad de residuos que se tratan y lamentablemente en estos dos últimos cuatro años, perdón, en los últimos dos años desde que está vigente este convenio, ese valor se fue reduciendo. En la actualidad, el último informe que nos dieron, creo que estamos en el 7,1 o 7,2 de lo que se genera. La verdad que la situación para nosotros es muy preocupante, nos gustaría que esto no solamente quede como un estudio que se hace para saber dónde estamos parados, sino que se tomen las medidas necesarias para que se trate el residuo como corresponde. Muchas veces nos encontramos con el planteo de las autoridades que nos dicen bueno, pero para ustedes es un negocio. Y sí, los empresarios lo que tratamos es de hacer negocios. Lo que pasa es que acá estamos hablando de una problemática que va más allá de los negocios. Estamos hablando de una problemática que es atravesar para todos, porque todos vivimos en el país, en este ambiente, y lo bueno sería que se tomen las medidas necesarias para esto poder cambiar. Hay un dato que es, digamos que de alguna manera corrobora esto que estamos diciendo. Si hace un ingreso a la página de Nación, del Ministerio de Ambiente de Nación, dice que hay 5.000 basurales a cielo abierto. O sea, bueno, en esos 5.000 basurales probablemente esté mucho del residuo este que no se trata correctamente. Los cursos de agua. Hay dos basurales que en los últimos tiempos han sido muy nombrados en los medios. El basural de Luján y el basural de Zárate. Y en ambos casos, cuando se hicieron los estudios correspondientes, determinaron que había residuos patogénicos y residuos peligrosos. Y dentro de todo son dos basurales, entre comillas, de lo mejorcito. O sea, no quiero pensar en los otros 4.998. Pero bueno, no los quiero, por igual, con mis palabras. Marcelo ahora les comentará más en detalle lo que es el informe. Pero bueno, traté de darles una breve reseña y el por qué comenzamos en su momento a realizar este estudio. Nada más, muchas gracias. Bueno, sume y me voy a parar. Ahora te aplaudimos. Es licenciado experto en materia de gobiernos y políticas públicas con amplia experiencia en organismos nacionales, provinciales y municipales, en materia de desarrollo sostenible, gestión de residuos sólidos, por eso va a ser su socio de DIRSA dijo, urbanos y en energía. Consultor en conducción de equipos de proyectos para organismos internacionales, nacionales, provinciales y municipales, speaker, director de investigaciones, jurado e investigador de la Universidad de Buenos Aires, autor de libros, publicaciones y artículos vinculados con la economía de ambiente y el desarrollo sostenible, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado con cargo de la cátedra y docente regular en la materia planeamiento a largo plazo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es mágistre en Administración Pública, es especializado en docencia universitaria y administración financiera del sector público y es licenciado en Administración, todo ello en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ahora sí, Marcelo. No sé en qué momento hice todo eso, el currículum creo que no me acuerdo cuando hice. Bueno, ¿cómo andas? ¿Estás bien? Estoy bien. Yo me voy a parar porque si no me va a dar tortícolis porque me va a quedar ahí. Un poco antes de arrancar creo que es importante tomar algo de lo que decía Gustavo, ¿no? En Argentina tenemos un gran problema con el tema de la información, no solo en los residuos peligrosos, en muchísimas maneras residuos, no hay información validada en muchos sentidos, se habla de 5.000 basurales a cielo abierto, bueno, hay que ver cuántos de esos son incluso los oficiales de los municipios, están validados, hay que ver, digamos, cuántos de esos se erradican y a los meses, por no tener control de ese flujo, vuelven a constituirse. Entonces, para arrancar y tomando un poco la iniciativa de las cámaras, que me parece que es el primer paso para todo, es hay que construir información. Si uno tiene mala información, presumiblemente tome malas decisiones en función de esa información. Entonces, cuando Gustavo y Claudia plantearon la iniciativa, porque fue una iniciativa de las cámaras, y creo que esto es súper valioso, tanto a la Universidad de Rosario como a la Universidad de Buenos Aires, de hacer un monitor, hacer un observatorio de residuos peligrosos del país, la verdad es que uno se entusiasma, porque a partir de eso puede construir información, y a partir de eso puede darse vuelo y dárselo a las autoridades, o incluso conocer ese mercado que todavía no se sabe que puede pasar. Pero bueno, a partir de eso, este es el relevamiento que se hace, se abran con 37 firmas asociadas de las cámaras, y ellos completan un formulario. Entiéndase esto, y acá hay una limitación, como muchos otros sentidos, ¿no? Y nosotros partimos de información que da el privado, no es el Estado fiscalizando. Entonces, eso puede tener alguna distorsión. No de mala fe, pero puede haber alguna mala interpretación, puede haber algún error en la carga, puede haber, digamos, distintas fallas que se arrastren. Hasta podemos llegar a la conclusión de que quizás el número podría ser un poquito peor. Pero bueno, en tiempos de emesivismo no vayamos por ese lugar. Bueno, lo que se le pregunta a cada una de estas empresas es precisamente la cantidad de residuos que han tratado. Entonces, a partir de eso, todos los meses, el formulario que se recibe se procesa y vamos haciendo información agregada. Básicamente, tenemos más de 400.000 empresas que generan residuos de tipo industrial, patogénico o peligroso. Estas son las cantidades de empresas que tratan, o sea, fíjense ya la dimensión. De 402 pasamos a 33.000, o sea, esto es un 8,44% de las empresas. Estamos hablando de cantidad de empresas, o sea, de cada 100 empresas, 8 tratan sus residuos peligrosos. Ahí yo siempre cuando me toca hablar y hacer, compartir un panel que Gustavo siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde están los otros 92? O sea, el 92%, porque el 8% sabemos dónde. Y el 92, y ahí es donde uno dice, bueno, puede estar tranquilamente en el basurato de Luján, en el de Zárate, en cualquiera de los municipales, o incluso pueden seguir descargándose cosas en el riachuelo, porque los valores no bajan, a pesar de las instancias de erradicación, a pesar de las instancias de tratamiento y demás. Pero bueno, como uno siempre dice que cuando estás mal, no te conformes porque siempre podés estar peor, si lo controlamos con el peso, por toneladas, ese porcentaje baja al 100. Es decir, solo el 7% de las toneladas de residuos peligrosos son tratados en nuestro país. Y esto, a partir de información que se recolecta de forma privada, podría variar, y obviamente que si varía no es para A, mejor, podría variar para peor. El punto acá es, bueno, ¿qué hacemos con esto? Básicamente, si nosotros vemos la evolución, no nos olvidemos que, de alguna forma, yo creo que el COVID fue una tragedia, pero dio relevancia a ciertas cosas. El tratamiento de residuos fue una de ellas. Y el tratamiento de residuos patogénicos, quizás que fue el más visible en ese momento, hizo que nos diéramos cuenta que, ups, de repente generamos residuos. No era que desaparecieran. Entonces, si nosotros vamos viendo la evolución de todo esto, nos encontramos que esto fue la instancia COVID, y acá después empieza a crecer y a asumir, y la tendencia diría que esto va a seguir creciendo, pero no así el porcentaje de tratamiento. Entonces, yo creo que, bueno, ahora ya haciendo mi instancia más de análisis personal, creo que tenemos un desafío por delante muy grande, porque de alguna forma, los residuos, creo que si no hacemos una encuesta, todos vamos a estar de acuerdo que debe ser la problemática más compleja para las ciudades del mundo. Para las grandes, para las chiquitas, para las medianas, para las que tienen presupuesto, para las que no lo tienen, siempre va a faltar un poco para estar bien posicionados en ese sentido. Pero si a eso le damos y le cargamos la toxicidad de convertir a esos residuos o de identificar los residuos peligrosos, esto me exige una acción mucho más urgente. La verdad es que obviamente estamos en tiempos electorales de cambio de gobierno en próxima instancia. Personalmente, me preocupa mucho que el Ministerio de Ambiente, que ya era limitado de por sí, ya era limitado de por sí, más allá de que sea el Ministerio de Secretaría, reduzca su capacidad operativa y su capacidad de fiscalización y control. Me parece que, indudablemente, más allá de todo esto, la acción de la Cámara, la acción de AIDIS, la acción de todos los actores que se congregan acá va a ser clave para lo que viene, para discutir y que estos temas tienen que estar en agenda. ¿Por qué? Porque si no, después seguimos midiendo volúmenes de metales pesados en el riachuelo que no bajan. Y eso que, de repente, cada uno de nosotros no se hace, digamos, ciertos tipos de análisis porque presumiblemente nos sorprenderíamos de encontrar cosas que no sabíamos que estaban ahí en nuestro cuerpo. No por nada se plantea que toda la semana nos comemos una tarjeta de crédito, por lo cual, y no al momento de pagarla, después es más complicado que nosotros. No por nada tenemos la necesidad de dar acción a visibilizar información. Yo creo que, en ese sentido, es tan grave la información que solo el hecho de visibilizarla y de plantear esta preocupación hace que se tomen cartas sobre el asunto. Me parece que claramente ninguno de nosotros todavía sabe cuál va a ser la configuración, los funcionarios, etcétera, que van a asumir este rol, pero cuando uno escucha que hay que desactivar áreas, creo que seguramente, y lo he dicho públicamente, una necesaria no tiene que ser ambiente y mucho menos la de residuos. me ha tocado manejar la Unidad Nacional de Residuos allá cuando era joven, allá en el 2010, 2011, y la verdad es que tenemos una necesidad de capacidad institucional. Vos recibías un intendente y el intendente te planteaba el problema de esta forma, necesito que me resuelvas el problema de los residuos. Entonces, cuando te planteaba eso, decías, bueno, dame el proyecto, ¿de qué? No, te traje alfajores. Esto es real. Esto es real. No tiene nada de satílico. Y en realidad, tenemos el problema de que muchos de los municipios, incluso las provincias, no tienen capacidad institucional para formular proyectos. Y es ahí donde creo que también tenemos que actuar nosotros, sobre todo lo que son asociaciones profesionales, universidades, etc. Me parece que hay un desafío grande ahí. Generar información para que las autoridades no tengan excusas de que no hay información para tomar decisiones. Y por otro lado, generar capacidad institucional para principalmente los organismos subnacionales. Sobre todo, son los que tienen que lidiar con las problemáticas, más allá de que uno peligroso podría discutir las competencias. No estoy hablando de competencias, sino que en el día a día el municipio se da vuelta y tiene que ir a gestionar un basural que capaz que maneja 300, 400 o 500 toneladas por día de una forma muy precaria con una caja que es de Pandora, ¿no? Digo, vos te metés en un basural y podés encontrar cualquier cosa. Un año enriquecido podría haber ido tranquilamente y no tenemos forma de detectarlo. Y se nos da también, y me parece que un tercer punto que tenemos por delante, sobre todo aquellos que estamos en esta línea de trabajo, el tema de informar. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó con el basural de Luján? De repente, por una pequeña asociación de vecinos, se frenó la obra de un relleno sanitario con todas las implicancias y seguridades que eso representaba para seguir sosteniendo un basural que contamina, pero con los ojos cerrados, te acercás y estás en Springfield, salís como el pececito de tres ojos. Entonces, ese también es nuestro desafío. Si yo tendría que resumir esto, creo que tenemos que hacer información, docencia y un poco de concientización o visibilización de datos. Me parece que va por ahí. Muchas gracias. Bien, sin duda que es interesante, vamos a pasar a las preguntas. Te damos a la primera a ti. Una pregunta que es culpable de la ingeniería, pero el sistema de gestión de residuos peligrosos y especiales que está formalizado que no tienen los organismos no dan información. No tienen información. Pero ¿cómo lo tienen si es un sistema de beneficios electrónicos y... Pensá que solamente Nación congrega la información vinculada con la interjurisdiccionalidad? No de las intra jurisdicciones. O sea, solamente Nación vos si sacás de la Ciudad de Buenos Aires a Santa Fe. Pero si es dentro de la provincia, de cualquier provincia, la información es netamente provincial si la operación y el tratamiento se sea... el sistema de... En cada una de las provincias. En realidad, o sea, la información la genera, el tema es que, digamos, el cruce de información lo tiene que hacer la autoridad de aplicación. Nosotros te podemos... siquiera lo cede a una universidad o algún organismo o alguna persona... Que nosotros sepamos, no. No. Comento algo que parece importante en función de la charla muy buena que nos dio Marcelo. Cuando fue el tema del COVID estuvimos hasta último momento hablando con la gente de jefatura de gabinete los presidentes de ambas cámaras pidiendo por favor que nos incluyan entre las empresas esenciales porque si no se iban a quedar sin tratamiento patogénico. Poco lo que decía Marcelo, ¿no? El hecho de no tener en claro bien cuál es nuestra función a qué nos dedicamos y la importancia del tema. yo creo que creo que fue España seguro y no sé si hubo otro país que se vio colapsado por el tratamiento de los patogénicos y tuvieron graves problemas también no estaba determinado en ese momento si el contagio podía ser a través de residuos tampoco estaba determinado pero bueno finalmente logramos que nos incluyan y logramos la verdad que con mucho orgullo brindar un servicio que si bien hubo picos muy importantes durante la pandemia logramos que todos los residuos tuvieran su tratamiento y disposición final adecuada perdón por la aclaración con respecto a lo que vos nos decís a mí me ha pasado en reuniones con con funcionarios de provincias donde vamos a la reunión y el funcionario nos pregunta a nosotros este cuántos residuos se generan en la provincia de Buenos Aires por ejemplo o en la provincia de Entre Ríos en la provincia de Córdoba o en la provincia de Santa Fe bueno ante la tercera que me lo preguntaron y general no te enojes pero el que tendría que dar el dato son vos yo te puedo decir el dato de lo que trato no el dato de lo que se genera yo creo que la información está después bueno hay que ver si están las estructuras suficientes como para poder evaluar toda esa información y tomar y tomar conciencia y tomar decisiones sobre qué hacer ¿no es cierto? o sea yo entendeme yo lo digo desde mi lugar o sea la autoridad de control tiene a través de los impactos ambientales la cantidad de residuos que genera una industria después lo tiene que cruzar con la cantidad que envía tratamiento ahí ya tenemos un dato cierto por ejemplo yo te puedo contar la experiencia nuestra nosotros en épocas de crisis económica vemos que los residuos que históricamente se trataron por una tecnología más cara de golpe se tratan por una tecnología mucho más barata ejemplo un residuo que antes se incineraba por su peligrosidad hemos descubierto que ha ido a lombricultores o a gente que hace compost yo ruego nunca tener que comer algo que se haya plantado en una tierra que tenga ese compost ¿no? porque los componentes que puede llegar a tener solo Dios lo sabe pero lo que vemos en estos últimos 10 años es que lo que va bajando es el volumen o sea va bajando el volumen y como bien dijo Marcelo va creciendo la generación y baja el volumen pero bueno insisto nosotros podemos brindar cuál es nuestra información obviamente que necesitamos que el Estado tenga una participación mucho más activa ¿no? bien pasado bueno gracias por la la presentación que le han hecho a ambos un poco desde DIRSA lo que venimos trabajando yo empecé en esto en el 2001-2002 con Rosalba y lo primero era lo que decían ellos de tratar de poner el tema sobre la agenda y empezamos con la gestión de residuos ¿eh? ¿cuál? los insólidos urbanos los últimos años hemos tratado de orientar y por eso creo que es la presencia de Gustavo acá y también la de Marcelo el tema de peligroso y es poner en conocimiento la temática y la transversalidad de los temas cuando hicimos el curso de basura marina plástica desprendamos el interrogante si la basura plástica marina plástica era un residuo peligroso no pudimos llevar a cabo el segundo curso pero ahí convalidamos no solo que era peligroso sino como lo dijo él estamos tragando una tarjeta de crédito de manera plástica que posiblemente tenga residuos peligrosos ¿qué quiero decir con esto? no alertarnos sino sí, súmense a IDIS a DIRSA a, no sé a Diagua porque estos temas esta es la manera de empezar al menos entendemos nosotros empezar a tomar conciencia y a llevar a cabo acciones positivas por el ambiente y por todo lo demás de mi lado gracias a ambos muchas gracias 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 gracias